¡Chico! ¡Chico! Ya son cerca de las dos y todavía no lo han dicho. Y es que me trae él, loco, esto de los carnavales. ¿Qué os pasa? ¿Qué estás haciendo, chavales? ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Escuchad lo que pasa en las semifinales? Tranquilo, tranquilo. Tengamos un poquitito de paciencia. Por cierto, un saludo a los dueños, que son los que vienen al falla con más frecuencia. Yo tengo una duda, que es que me corroe a mí. ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Quieres saber lo que me pasa a mí? Pues sí. ¿Y por qué Spinete siempre va desnudo y se pone pijama cuando va a dormir? Señores, ¿a nosotros nos dejan fuera? No, hombre. ¿Cómo que no? Si vean fuera a Rota, al puerto, a Sevilla, dos hermanas. ¿No los van a ver afuera nosotros que venimos de la vana? Pues como me dejan a mí fuera, me voy a acordar de jurado en mi recalento azul. ¡Quieto! ¡Quieto! Este año el jurado hay que tenerle en mucho respeto. Pues yo creo que al final pasamos a semifinales, chicos. ¿Me están diciendo aquí? Llevamos un pedazo de puesta en escena. Eso le da muy buena vista. Pues el jurado está muy cerca. Segurito que la verá mejor. Por eso, chicos, es porque uno de ellos es oculista. No dirás oculista. Dí mejor osteomólogo. Entonces, ¿cómo hago la rima, Manolo? Señores, señores. Que ya me van a decir lo que pasa. Que ya me lo van a decir. Que calvario. Ahora comprendo yo, a los pins del diario. En el día dos pasa a semifinales la siguiente agrupación en la modalidad de Cuarteto, los auténticos... Tremendo, chicos. ¿Cuándo va? Qué bien hemos pasado. Yo ya lo sabía. Pedazo de jurado. Lo mejor de pasar a semifinales es que nos vamos a ver en la tele en carnavales. Qué bien, chicos. No, chicos, lo mejor de todo es que vamos a cantar dos veces más en este gran coliseo de los ladrillos colorados. No te exagero. Lo mejor de todo es que me van a dar otra credencial y voy a ver la final por la cara de ese gallinero. Hablando de gallinero, mire, está todo repletito de gente. Pero ¿por qué están los autores tan separados unos de otros? Tan mal se llevan. Anda allá, chiquillo. Están separados unos de otros porque llevan las credenciales en el bolsillo. ¿Qué ven los nombres de las comparsas este año? Cibotica, Mentidero, Plaza de las Flores, Torre Tavilla. Yo cogí el papel para ver cuáles son las que cantan y creí que tenía un itinerario de Semana Santa. Hablando de todo un poco, un saludo obligado a las ninfas, que representan a la belleza gaditana. Hablando de las ninfas, leí que una gaditana con 50 años se quería presentar a las ninfas. ¡Joder, las gaditanas! ¡Eso sí que es arte! ¿Esa tiene más arrugas que los huevos de estirarte? Señores, dejémonos el pamplín y vamos a celebrar. ¿Comemos algo? Yo voy a pedir a comer una de... ¿Ensaladilla? ¿Va para la lioli? Mejor de ensaladilla. ¿Va para la lioli? ¿Ensaladilla que sí? ¿Va para la lioli? ¡Cañarse! Uno que sí, el otro que no. Uno que sí, el otro que no. Se queréis poner de acuerdo, cojones, que parezca el gómez en el cuarteto el gómez. Voy a pedir ensaladilla. Porque es que venir con ustedes me da hasta corto. Lo siento, chicos. Me ha dicho el camarero que no me ha ensaladilla. Que se la llevó toda a Montfort. Seriedad, señores, seriedad que hemos pasado. Y otra vez tenemos que venir con los micrófonos cargados. Sí, sí. Con las maracas otra vez cargados. También. Con las banquetas y los bajas otra vez cargados. Claro. Uf, mejor no haber pasado. Pues, chicos, lo peor de todo es que habrá que hacer una nueva parodia. Así que venga, a comerse el coco. Ya lo tengo, compañero. Ya lo tengo, compañero. ¿Por qué no? Somos más originales y en vez de traer parodia, venimos con un romancero. ¿Y de qué vamos a hablar, hermano? Pues de lo que nadie ha hablado ya, chicos. Del Cádiz, de la alcaldesa, de Rosijito, de Chiquito, de Ronaldo. Así que venga, ahí lleva ahí las maderas. ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¿Qué estáis haciendo? Eso ya está hecho. Yo lo he dicho antes. Chicos, ¿y tú qué haces? No ven más guerra. Me dijo el médico que aprovechara el aire de la sierra. Bueno, chicos, aquí está el romancero. Yo os digo una frase y ustedes me la rematan. ¿O qué, mi amor? De cabeza o de pierna. Tú tienes que dar al aire de eso. Bastante fuerte. Más una de prueba, ¿eh? La chirigota Blancanieve sacó un nuevo cumplea. Hablás uno del incendio del palillero. Eso sí que dio el pego. A ese cumpleaños llegaba ya a meter una semana. ¿Fueron ellos los que le metieron fuego? Martínez Ares, Martínez Ares, saca un tren en su comparsa. Otra vez en la final. ¡Qué alegría! Y este, este no se ha enterado de que van a enterrar la vía. Antonio Martí, ha sido nombrado pregonero. Eso sí que ha sido un acierto. Antonio Martí, ¿el jugador del baloncesto? Lo ha puesto Guerrero. Habrá tenido sus razones. Guerrero, Guerrero, que ve lo que te hizo Simeone. Otra vez, Julio Pardo. ¡Primero en el diario, carajo! No va a estar primero con todos los puntos que le han puesto a la rodilla. ¡A todos las cuerdas debajo! Pues, chico, por último voy a decir la última ya, ¿eh? Mi prima tiene dos novios. Uno que hace grima y el otro es albañil. Y no sabe qué hacer. Tu prima lo que está es entre la espada y la pared. ¡No! Señores. Lo tengo muy claro, ¿eh? Con ustedes no hago más romanceros. Señores, el cuarteto está salvado. Me lo ha dicho. Un casado que casa quiere. Pues habló con policías locales. Pues vuelve a ser o no ser. ¡Del cuarteto en carnaval! ¡No! ¡No! Ya se acabó en la parodia. ¡Pum, pum, 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 pum! Esto aquí ya finaliza. Despídete ligerito que en el tiempo penaliza. ¡Se acabó, se acabó! ¡Quítate. ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! Gracias. ¿Qué me dices, carajo? Estaba con una piba. Estaba con una piba y me la llevé a la playa. Estaba todo enrollado y me tiré en la toalla. Yo le quitaba la falda, ella a mí el pantalón. Y dentro de los calzoncillos una mano se coló. ¡Ay, qué debilidad! Cuando de repente mire para el frente de un policí. Con una libreta mientras la piba, perdón, pedí. Mirlo de burtas y calle su telabo. Detrás de la papelera si quiere jugar con las pelotas. Si toco las maracas en el cumple, me pueden descalificar. Por eso las maracas las traigo sus títulos. Ya, 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 ya. De aquí nos van allá. ¡Aplausos! 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 Y de nuevo volverá la gran regata. Las niñas se han vuelto locas y hasta lloran de emoción. Aquello fue tan bonito que muy dentro les llegó. ¡Ay, qué debilidad! Según dicen ellos, tienen la espina clava por dentro. Y están deseando de que muy pronto llegue el momento. Van hace ocho años dentro de sus corazones. Quieren venirse pa' mayo que hacen los niños las comuniones. Si toco las maracas en el cumple, me pueden descalificar. Por eso las maracas las traigo sus títulos. Ya, 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 ya. De aquí nos van allá. ¡Yale! ¡Aplausos! 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 ¡Ale! ¿Dónde te ocurro? ¡Ale! 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 ¡Toma! ¡Ale! Toma la cara de negro pintar, majestada que en napalmita de la paz. Camisa blanca, brocha, hasta el último botón. Yaqueta de entrebuebla de color rollo sion. Pantalón de pinza negro, cubo nito, eso a mano. Los zapatos no ofrecen duda. ¿Y le? No, castellano, como ustedes comprobarán, los tres vestimos y dentin. Si no son los micrófonos así, no son los auténticos Te di ¿Dónde vas tú tan ligero por ahí? No te vayas que no empiece el popurrí El popurrí que ya está aquí El popurrí que ya está aquí Hablaremos de esta ciudad Cada alcaldesa y carnaval Y aquí te va a cantar Micromachín Por eso escucha nuestro popurrí El popurrí Un popurrí con las maracas Un popurrí con el timbá Un popurrí con mucha salsa Un popurrí pa' mojapá Una neco la paría en la caleta Cha, cha, cha Y los hijos que ella tuvo del tirón Uno morro pero el otro amarequita Ay, Dios mío, ¿qué es lo que abre yo yo? Porque a mí no se me acercan con las lapas Cha, cha, cha Porque solo sirvo yo para pescar Porque yo no tengo pelitos en las patas Y a milares me cantaba en carnaval Necesito tu boca Y a graciarse Un ladito es... Digo Otra vez están echando la serie Hayden A las nueve de la mañana Y mi niño que es carajote Se levanta todas las mañanas ¿Qué tendrás a Hayden? Que lo trae loquito Con su perro Niebla Con su amiga Clara Con su amigo Pedro Y con su abuelito Comparsado y Tito Yo he llegado a la conclusión De que Hayden es una guarra Y una malaja Se ha llenado toda la serie con el mismo traje Compramos unos bucanines y que nos vamos a la foto No vayamos a pensar que estamos todos locos ¡Ah! Tra, 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 tra Seis de enero ¡Qué ilusión! Con mis zapatillas voy andandito por el salón Enciendo la luz Muy despacito Para no despertar A mis papajitos ¡Clic! Otra de las Power Rangers ¡Claro! Me he enterado que este año En Semana Santa Las mujeres Un paso cargarán Y llevarán un pedazo de espejo Sí Pa' que se puedan maquillar Y se escucharán ¡Listo! 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 Una risa me saldrá de la boca Cuando escuchemos ¡Ole, ole, mis locas! ¡Ole, ole, mis locas! ¡Fondo por igual! ¡Agua! ¡Agua! ¡No! ¡Uy, no! ¡Que te sale cargado! ¡Por el palo me estoy llevando! ¡Yo no estoy llevando! ¡Por el palo! ¡Yo, el palo! ¡Que te sale cargado! ¡Se quede callado una vez! ¡Que ya vamos por la recogida! ¡Por la recogida ya! ¡Desde luego! ¡Parecéis marías! ¡Marías, ser cabrón! ¡Dicen que cargarán! ¡Como se carga en Sevilla! ¡Que dice! ¡Si ese paso va a ser que va a llevar más horquillas! ¡No vayan a pensar que somos machinistas! ¡Que carguen mujeres! ¡Lo alabo! ¡Pero se pierde una tradición! ¡La de poner rabo! ¡Abuchéme en la infección! ¡Abuchéme en la infección! ¿Qué dice Rafa? ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro, seguro! ¿De la infección dónde? ¿Dónde la parodia? ¡En la parodia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡En la parodia! ¿Quién ha sido, Rafa? ¿No ha sido el segundo o el tercero? ¿El tercero ha sido? ¡Se está riendo! ¡Rafa, joder! ¡Me cago en mi mambo! Toda una vida te estaría cantando pero es que sin pila me estoy quedando ¡Va por ti! ¡Por fin lo conseguiste! ¡Va por ti! ¡Sólo por ti! ¡Hoy quiero rendirte un homenaje! Bueno, ¡Un pequeño homenaje! ¡Tú! ¡Una persona callada! ¡Que nunca fuiste charlatán de feria! ¡Y que siempre dijiste a la cara ¡Las verdades del barquero! ¡Va por ti! ¡Sólo por ti! ¡Siempre bebías de tu agua clara! ¡Y me ponías en mi sillón! ¡A fuego vivo! ¡Manejabas a tu grupo como un titiritero! ¡Y encajaste en los bolillos! ¡Y no cantaste con rodeos! ¡Nunca fuiste príncipe antes! ¡Quijote! ¡Persona de arriba! ¡Y este año! ¡Busca vida! ¡Va por ti! ¡Sólo por ti! ¡Miguel Indulara! ¡Mamáita que estiré! ¡Mamáita que no hay guerra! ¡Garantizando veneno las cositas de mi tierra! ¡Mamáita que estiré! ¡Mamáita que no hay guerra! ¡Garantizando veneno las cositas de mi tierra! Mi madre dijo ¡No juegues con fuego, tío! ¡Y entonces fuego se quedó sin amigos! ¡Fíjate tú! ¡Qué mala uva! ¡Estas son las cosas que pasan en Cuba! ¡Tiras al agua! ¡Al agua de esta cascada! ¡Y entonces el agua se quedó embarazada! ¡Fíjate tú! ¡Qué mala uva! ¡Estas son las cosas que pasan en Cuba! ¡No cabe duda! ¡Yo lo tengo muy fácil! ¡Y entonces duda tuvo que conjuntarse! ¡Fíjate tú! ¡Qué mala uva! ¡Estas son las cosas que pasan en Cuba! ¡Tuve que ponerme una camisa de cuadro! ¡Y entonces el cuadro cogí otra del armario! ¡Fíjate tú! ¡Qué mala uva! ¡Estas son las cosas que pasan en Cuba! ¡Y ahora señores! ¡Para no meter la pata! ¡Dejo en el suelo mis famosas maracas! ¡Más así! ¡Cierto ruido! ¡Le ruego me perdonen! ¡Esta cuarteta no la saca de millones! ¡Ya vuelvo a Cuba! ¡Era escribí a mi madre! ¡Me quedo en Cádiz! ¡Me quedo en carnavales! ¡Mamadita que estoy bien! ¡Mamadita que no hay guerra! ¡Me loca dice pa' esta! ¡Las cositas de mi tierra! ¡Mamadita que estoy bien! ¡Mamadita que no hay guerra! ¡Me loca dice pa' esta! ¡Mamadita que estoy bien! ¡Mamadita que no hay guerra! ¡Me loca dice pa' esta! ¡Las cositas de mi tierra! ¡Mamadita que estoy bien! ¡Vamos! ¡Gracias!